Cuando nos toca brillar en la oscuridad y tenemos miedo de salir de las tinieblas, nos corroen por dentro como si fuéramos demonios y entre tantas confusiones, problemas y odios, no queremos aceptar que somos nosotros los únicos los que podemos salir de ese vacío inerte. Nos tienden las manos y no somos capaces de aceptarlas, porque ya por dentro estamos vacíos por las miserias que hemos vivido. Aquellos no son capaces de entender que solo nosotros iremos recuperando poco a poco la capacidad de levantarnos. Agradecemos en silencio o lo damos a conocer que debemos una sonrisa a los que en momentos difíciles quisieron ser la luz en nuestras tinieblas, aunque no lo crean. Quizás hemos perdido amigos, hermanos, maestros, pero solo nosotros podremos ponerle fin a la incapacidad de confiar, amar y soñar. El respeto es fundamental para los que no pueden entender que solo germinaremos cuando seamos capaces de amarnos a nosotros mismos. Bienvenidos a mi casa. Bienvenidos a Larimar Cuba.